Estamos con la abogada María Paz Rigotti, ella es asesora jurídica de la OMIC. ¿Cómo estás María Paz? Bienvenida. Hola, sí, está teniendo. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros venimos hablando siempre de los derechos del consumidor. Lo importante, ¿no? De conocerlos, cuáles son. Y bueno, la OMIC juega un papel muy fundamental en esto, porque es la encargada, ¿no? De llevar a cabo la mediación o el asesoramiento que tenga que ver a nosotros, que nos puede pasar en cualquier situación, ¿no? Que desconocemos. Así es. Perdón que estoy media atragantada, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, María Paz, hace poquito que vos tomaste la titularidad, ¿no? Sí, hace poquito, sí, en diciembre. Bien. Desde diciembre del año pasado comencé siendo la asesora jurídica de la OMIC. Bueno, vamos a contarle a la gente qué es la OMIC, para empezar. Bueno, la OMIC es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Perfecto. Ante cualquier duda, cualquier situación de incertidumbre que la persona tenga acerca de una contratación que ha hecho, de una compra, de algún servicio que contrató, de una solicitud de baja de algún servicio que tiene, puede acercarse, ¿sí? Y como primer paso va a obtener una información, ¿no? Acerca de lo que ha hecho, si está bien, si está mal, si cree que la han perjudicado, ¿sí? O antes de tomar una decisión, también muchas veces. También se puede, qué bueno saberlo eso, ¿no? Si estamos en duda ante la compra de un producto o servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Que no sé si hacerlo o no por detalles que debe tener la compra, me acerco también. Claro, sí, que incluso esa es la mejor situación, ¿no? Cuando la gente viene a pedir una información. Entonces, antes de hacer nada, previamente, tomar los recaudos necesarios para poder hacer una contratación exitosa. Bien, bien, muy importante eso saberlo. Entonces, ¿me puedo acercar a la MIG ante cualquier problema que yo veo que tengo que una empresa no me responde con un servicio? Exactamente, algún servicio deficiente, sobre alguna garantía que no ha respondido. Claro. ¿Sí? O he comprado algo y no resulta útil a los fines para los cuales el objeto sirve. O me quiero dar de baja, ¿no? Y lamentablemente los servicios a veces no nos toman la baja. Sí, sí, no, no. Es muy complicado. Sí, de hecho, hemos tenido un montón de reclamos desde que yo estoy. Hemos tenido un montón de reclamos para poder solicitar la baja de algunos servicios. Incluso hemos tomado medidas con algunas empresas proveedoras puntualmente a raíz de la cantidad de denuncias. Bien. Entonces, muchas veces comenzamos con una investigación que ponemos en marcha nosotros mismos a raíz de, ya te digo, nuestro medidor es la gente. La gente. Claro. Cuanto más gente se acerca por una cosa es que hay problema, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, cuando recibimos cierta cantidad de denuncias, ahí nos ponemos en marcha y es como iniciar una denuncia, pero de oficio, ¿no? Nosotros mismos iniciamos una investigación. Sí. En ese caso, la primera medida, por ejemplo, que hemos tomado con estas empresas que son difíciles al momento de otorgar la solicitud de baja, es pedir una, se los cita una audiencia informativa, ¿no? Bueno, les preguntamos acerca de, por ejemplo, qué funciones cumple la sucursal que tienen en nuestra ciudad, qué tipo de operaciones comerciales se pueden realizar allí, si la persona puede contratar ese servicio en esa sucursal, qué medios tiene a su alcance para poder dar de baja ese servicio, si hay un teléfono disponible que uno pueda llamar desde el local, si hay atención personalizada para la persona, si puede presentar un escrito, una nota con la solicitud. Bien, esa es la primera medida que nosotros tenemos, ¿no? Como un acercamiento a la empresa. Bien. Y pedir información. Y luego seguir, ¿no? Avanzar en esto. Hasta podríamos también, en algunos casos, hacer inspecciones. Claro, sí. Hacer inspecciones y luego evaluar la conducta de la empresa para ver si continúa de la misma manera. Claro. O sí, revierte su conducta y ofrece realmente posibilidades al consumidor para que pueda realizar la baja del servicio. Nada más ni menos que nuestro derecho, ¿no? Porque recordemos que cuando no nos toman las bajas, sigue corriendo los pagos, los cobros, lo cual lleva intereses. Exacto. Entonces, ya vemos los problemas. Retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Sí, sí. Por este tema también nosotros en la MIC hicimos una nota, tipo, de solicitud de baja de servicio. Ah, bien. Ya. Sí. Entonces, cuando la gente se acerca porque tiene problemas, le llegó una tarjeta que nunca pidió, o quiere dar de baja un débito automático, que tiene algún servicio, que no está conforme, o quiere también solicitar la baja de ese servicio, hemos hecho una nota, tipo, y la vamos adaptando a las distintas situaciones. Qué guay. En esa nota... Telefonía móvil, me imagino que por ahí también cumple la función, ¿no? Sí, sí. Telefonía móvil también. En esa nota, tipo, se transcriben los artículos de la ley para que la gente los conozca. Claro. Y obviamente que cuando la gente conoce sus derechos y conoce la ley, tiene más fuerza para poder solicitar lo que quiere, lo que le conviene en este momento. Sí, sí. Sobre todo en momentos que por ahí la gente está cuidando un poco más los gastos, entonces, bueno, es más consciente por ahí de los consumos que tiene y empieza a organizarse. Bien. Bien, muy importante esto. Así que acercarse a la MIC es gratuito todo, ¿no? Es gratuito, sí, sí. Y todos los trámites son gratuitos y son personales. Ajá. Eso es importante, ¿no? Necesita la persona ir acompañada porque en sí el procedimiento está a cargo de personas especializadas que conocen la ley. Bien. Y como la ley de defensa de consumidores, una ley de orden público, no se puede dejar de lado, ¿no? Claro. Porque las convenciones que puedan, los convenios, los acuerdos, los pactos que puedan llegar a concertar en la audiencia con las empresas. Bien. Siempre la ley va a ser el marco regulatorio para todos los pactos, los acuerdos que puedan llegar a darse en las audiencias de conciliación. Bien. Y son fijadas cuando la denuncia, cuando el pedido de información se transforma en una denuncia. ¿Cómo serían los pasos? Yo voy a la MIC porque tengo un problema con un servicio. Entonces, ahí, ¿cómo es el primer paso? Primero te va a atender la persona que atiende al público, que se llama Juan José, que es una persona que hace muchos años que está en el tema, así que es muy avesado y tiene muy buena comunicación con la gente. Él lo que va a hacer es encasillar ese problema que la persona tiene, que muchas veces, obviamente, la persona no sabe que faltaron al deber de información o que hubo publicidad engañosa o que el trato que le propendieron en el lugar era un trato indigno y que eso está peinado por la ley, ¿no? También. Está sancionado por la ley. Mirá cuántas cosas tenemos que ir aprendiendo, María Paz, así que nuevamente invitada para ir aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Entonces, bueno, él va a encasillar ese problema, sí, lo va a encuadrar. Y va a fijar una fecha de audiencia, le va a requerir a la persona documentación importante para, sobre todo, para acreditar la relación de consumo, que lo une con el proveedor. No siempre la relación de consumo tiene que ser algo que ha sido oneroso, sí, algo que ha sido algún servicio pago. A veces la relación de consumo se da de manera ocasional y de forma gratuita, ¿sí? Por ejemplo, te dan algo gratis y, bueno, eso es un obsequio, un regalo, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero, de todas maneras, hay relación de consumo. Mirá, también eso estamos aprendiendo. Sí, por ejemplo, con los modem que te dan gratuitos para que vos después contrates el servicio, ¿no? Muchas veces ese obsequio o ese comodato, que sería en este caso un préstamo gratuito de uso, es el inicio de una relación... Contractual, ¿no? Claro, consumeril, lo llamaríamos nosotros. Entonces, bueno, obviamente que muchas veces estas ofertas, estas posibilidades, estos regalos, son para llamar la atención del consumidor y así generar mayores ventas, ¿sí? Insertar todos los productos en el mercado. Bien. Así que con cualquier problema de esos también sabemos que podemos ir. También podemos ir a consultar si estamos así en una situación así y decimos, bueno, a ver acá, ¿qué pasa? Bueno, podemos ir, consultar y vamos a ser informados. En el caso de que la persona que está en atención, está en información al consumidor, considere que hay una violación o una infracción a alguno de los artículos de la ley de consumidor, se va a dar paso a la denuncia, ¿sí? Se va a formalizar la denuncia. Para formalizar la denuncia, nosotros le damos a la gente un formulario. Ese formulario está en la página de la Municipalidad de Tandil, está a disposición de los consumidores, lo pueden traer ya, claro, sí, armado o por ahí con algunas cositas para dejar y completar en la oficina. Siempre se solicita en duplicado o con tantos ejemplares como partes haya denunciadas. ¿Por qué? Porque se va a correr un traslado para citar a la audiencia, a la empresa que uno ha denunciado. Bien. Entonces se le envía un juego de copias con una cédula de notificación. Perfecto. Donde se lo invita a concurrir a la audiencia de conciliación. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, me surge ahora un teléfono que compré en una de estos comercios que están de electrodomésticos con el servicio técnico, ¿no? Ahí sería uno para el servicio técnico y otro para el comercio donde compré el teléfono que pasa el supermercado y el permercado, lo que sea, ¿no? Claro, sí. Ahí sería una copia por ti. Un ejemplo claro y cotidiano de los casos que vemos con denuncias en la OMIC. Perfecto. Sí, así es. Otro sería las compras de vehículos con planes de ahorro. Claro. Sí, que ahí está el fabricante, está la empresa del plan de ahorro y está el concesionario. Entonces ahí tenemos tres partes. Tenemos tres partes. Bien, está bueno saberlo para que uno se empiece a dar cuenta que a veces no es una sola parte de la involucrada, sino que se puede llegar a todas, ¿no? Sí, sí. Que alguna se establece que hay solidaridad. Claro. Así lo establece la ley. Solidaridad en la responsabilidad del producto. Así que, bien, se continúa con la denuncia, se fija la fecha de audiencia, se invita, entre comillas vamos a decir, que se invita porque en realidad están obligados a concurrir. Si en el caso de incomparecencia se puede aplicar una multa, ¿sí? Cuando esa incomparecencia de la empresa denunciada es injustificada, o sea, no tiene ningún motivo para no ir, claro, y no haberse presentado, esa ausencia está multada, ¿sí? Perfecto. Se aplica una multa, si no prueba que tuvo una justa causa por la cual no pudo concurrir, se va a aplicar una multa, ¿sí? Además de la multa que en todo caso corresponde aplicar en el caso de que se haya infraccionado la ley de defensa consumidor. Bien. Entonces, se abre la instancia de conciliación a cargo de un audiencista, que también es una abogada que hace muchos años ya que está trabajando en la UMIC, por lo tanto también tiene mucha experiencia en el tema, y se los invita a conversar, a ver si hay alguna solución, alguna alternativa, alguna proposición, y en algunos casos, te diría que en la mayoría de los casos se logra un acuerdo. Un acuerdo. Se logra un acuerdo. Ya te dije anteriormente que siempre respetando el marco de la ley, ¿no? Perfecto. Ese acuerdo tiene que respetar y vislumbrar la ley de defensa consumidor. Bien. Yo como damnificada no tengo abogados, voy sola, ¿no? Ahí me voy a sentir acompañada por lo mismo. Claro. Eso es importante que la gente lo sepa. Por eso. Que el audiencista es un abogado con experiencia en tomar audiencias de mediación, experiencia en el tema del consumidor. Bien. Y el marco de la ley no permite realizar acuerdos que perjudiquen al consumidor. Al consumidor en este caso. Así que si no tenés abogado, tranquilamente andá que vas a estar bien asesorado. Sí, es a gusto del consumidor. Perfecto. Si el consumidor se siente más seguro, más firme con la presencia de un abogado particular que lo se sol, tranquilamente puede venir con su abogado. Perfecto. Sí es importante, y esto por ahí hacemos hincapié en la OMIC, de que concurra el consumidor a la audiencia. Sí. Salvo, bueno, obviamente hay casos que por ahí están pasando por algún problema de salud, porque muchas veces tenemos reclamos contra empresas de medicina prepaga y contra obras sociales, ¿sí? Entonces, en esos casos, obviamente que tomamos recaudos diferentes. Por ahí no puede ir, claro. Claro, y se puede autorizar a una persona para que lo reemplacen la audiencia. Bien. En el mismo formulario de iniciación, uno puede autorizar a alguien a concurrir si está impedido de hacerlo. Pero siempre está bueno que vaya uno, ¿no? Siempre es bueno, claro, porque en estos temas de consumo, como la audiencia de conciliación es tan importante, es la... Es que nada, para que no se dilate en el después, tengo que conversar con otra persona. Sí, exacto, porque ahí mismo se pueden llegar, se pueden dar los acuerdos. Perfecto. Entonces, es muy importante la presencia del consumidor en las audiencias. Bien. Sí, y también de la empresa. De la empresa. Sí, la empresa generalmente manda un abogado, ¿no? Sí, sobre todo cuando son empresas grandes que están radicadas en capital. Claro. Nosotros los notificamos en los domicilios legales de las empresas y eso también es importante saberlo y a veces la gente lo desconoce porque todo este costo es soportado por el municipio. Sí, por el municipio. María Paz, preguntas que me nacen, por ejemplo, yo voy por un problema, un servicio, llego a un arreglo, pero esa empresa que actuó mal, ¿tiene alguna consecuencia más que retribuirme a mí el daño que me ocasionó? Llámese una... ¿cómo no me sale ahora el nombre? Una multa, una sanción. Mira, si en la audiencia de conciliación se llega a un acuerdo, no. No, ya está ahí. Queda ahí. Ah, perfecto. Queda en esa instancia y no hay una sanción. Si en la audiencia de conciliación no hay acuerdo, la persona, el consumidor, queda ya fuera de lo que es el procedimiento administrativo que tenemos, que es un procedimiento que viene dado por ley, por una ley provincial, que es la 13.133, que tiene todo un marco, ¿no?, de procedimiento especial. Sí. Entonces, la persona ya queda fuera de este procedimiento, se la notifica ahí en la audiencia, pero la cuestión continúa, ¿sí? Bien. El trámite continúa, ya en una tercera etapa, ¿sí?, que le podemos llamar la etapa sumarial, en la cual esa conducta de la empresa se va a encuadrar dentro de lo que es algún artículo o varios artículos de la ley determinados y se lo va a imputar por esa infracción, se le corre traslado de esa imputación. Bien. La empresa muchas veces va a presentar su descargo para defenderse y luego se dicta lo que se llama la resolución, ¿sí?, que sería la última palabra. Bien. La última palabra nuestra, digamos, de nuestro organismo administrativo, porque nuestras resoluciones son, se pueden revisar por un órgano judicial. Bien. Que en el caso nuestro es el juzgado contencioso y administrativo que está en la ciudad de México, perfecto. Exactamente. Bien. Sí. Entonces, no queda nada, ¿no? Lo importante de esto es, como siempre hablamos muchas veces en nuestro programa, es empezar a hablarlo nosotros y a pedir que se hagan valer nuestros derechos. Y el primer paso, como siempre decimos, es ir a LOMIC. Sí. A LOMIC no solo tenemos que ir nosotros, sino, por supuesto, te deben visitar turistas, ¿no? Porque ya hablamos que en cualquier lugar donde esté siempre está LOMIC para poder ir y hacer valer los derechos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Si bien no tuvimos un aumento de denuncias en la temporada de verano, digamos que generalmente, bueno, vemos en la calle que hay mucho turista, gracias a Dios no hemos tenido mucho, no ha aumentado el índice de consultas en ese sentido. Lo que nos dejó tranquilo, claro, que los empresarios, comerciantes y empresas proveedoras de servicios están actuando bien. Actuando bien. Nos indica, nos lleva a pensar eso. Así que, bueno, siempre reforzar, ¿no? Tanto para el consumidor como para la empresa, comerciante, proveedor de servicios. Bien. Esta difusión, esta educación que hacemos en este sentido, es justamente para que también todas las partes estén informadas. Claro, involucradas. Me diste un muy buen pie para darte una pregunta. Un comercio, si yo quiero abrir algo, ¿puedo ir a informarme a ver cómo es las asociaciones, que tengo que ejercer cuáles son para no tener problemas? Sí, está muy buena tu pregunta, porque a fin del año pasado hicimos una capacitación en lo que es la ley de lealtad comercial. Qué bueno. Que es parte integrante de lo que es la ley de defensa de derechos del consumidor, porque establece una serie de normas que los comercios deben respetar. Por ejemplo, la exhibición de los precios, las etiquetas de las mercaderías, precios que no. La liquidación, ¿no? La liquidación, ¿no? Cuando están las liquidaciones, los tiempos estipulados, la ley de talles, muchísimas cosas. La ley de talles también. O sea, son temas que tenemos que seguir, ¿no? Trabajándolos para poder ampliar las funciones que tenemos. Bien. Entonces, con respecto a esto que vos me preguntabas, hicimos una capacitación y queremos comenzar, ¿no? Tenemos muchas ganas de comenzar con esto. O sea, ¿se acuerda mucha gente de muchos comercios, de muchas empresas? No, no porque la... O sea, si bien se invitó... Bueno, yo en ese momento no estaba tanto en la organización, ¿no? Sí. Quizás fue más orientada hacia los funcionarios municipales. Ah, bien, bien. Fue más orientada hacia los funcionarios municipales, miembros de funcionarios de la OMIC y inspectores. Claro, inspectores. Claro, que también deben capacitarse. Porque son los primeros, ¿no? Sí, es una temática especial. Bien, y después se van a hacer estos cursos a todos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sí, esta difusión es muy importante hacerla también a los comerciantes, ¿no? A veces no se hacen mal las cosas a propósito, sino a veces pasa que se desconoce, ¿no? Exacto. Vamos a tirar algunas. Es así, es que es así, muchas veces. Sí, muchas veces se desconoce. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, una de las ideas que proponíamos, ¿no?, para mejorar estos servicios, es que cada vez que un comercio solicitar una habilitación, se lo invitara a pasar por la OMIC para informarse al respecto del cumplimiento de la ley de la Comisión. Es más, dentro de la habilitación, para que se la otorgue, tendría que estar ya eso como implementado. Por supuesto que pueden pasar, o sea, por su propia voluntad, pueden pasar a informarse y se les va a brindar atención e información. Bien. Pero bueno, por ahí sería lindo, cada vez que va a tramitarse una habilitación, la persona pudiera contar con este servicio de información. Bien. La última pregunta y ahora pasamos a un tema también complicado para todos, que es el aumento del gas. Y esto que hablaste vos, ¿no?, de unas demandas colectivas para ayudar a toda la ciudad y hablar de una nueva recategorización. Pero quiero hacerte la última pregunta. Yo que soy de mucho caminar y ando por el centro, por ahí veo que la ley de los precios expuestos no se cumple, que hay muchas cosas que no se están cumpliendo. ¿Desde la OMIC hay inspecciones que vayan o todavía eso no se hace o de quién depende? No, porque eso está dentro de lo que es el marco de la ley de lealtad comercial. Sí. Y es una beta, digamos, que todavía no hemos empezado a aplicar. Entonces, primero, lo primero, ¿no? Bien. Primero sería importante educar, concientizar, ¿no? Y difundir la ley. Claro, perfecto. Una buena campaña de orientación, de educación, de difusión de lo que es la ley de lealtad comercial y lo que ella obliga a los comerciantes, proveedores de servicios, ¿sí? Y luego, sí, poder hacer el control desde la OMIC. Perfecto, porque si no se conoce, no se puede ir a sancionar, ¿no? Claro, no se puede ir, exacto. O sea, bueno, ir paso por paso. Sí, si bien la ley, bueno, se presume conocida por todos, sabemos que no es así muchas veces. Y realmente, para lograr bien este trabajo, primero tendríamos que cambiar un poco. La educación, ¿no? Como siempre vemos, vemos en todos los contextos que la educación es muy importante para todos. Y, bueno, una vez hecha, bueno, después hay otros pasos. Exacto. Gracias por contarnos todo lo que hace la OMIC. Poquito, ¿no? Pero ya vamos a ir hablando en otros programas. Y ahora me gustaría hablar del tema del gas, ¿no? Un servicio que ahora se viene el invierno y, por supuesto, lo usamos y muchísimo. Se vino un nuevo aumento. ¿Cómo va a ser, María Paz? Sí, bueno, se trató en la audiencia pública pasada, que fue el 20 de febrero. Se escucharon las voces de las empresas proveedoras, ¿no? Solicitando la adecuación de las tarifas en el mes de abril. El último aumento que habíamos tenido había sido en diciembre del año pasado. Y ya se había, en la última audiencia pública que habíamos tenido, se había pactado esta posibilidad de readecuación de la tarifa. Las empresas proveedoras del gas solicitaron un aumento del 35% de la tarifa. Y también así lo hicieron las empresas transportadoras del gas. Claro. Que sumarían un 6% por los gastos que ellos dicen que tienen. Que tienen, por supuesto. Claro, en el transporte de gas, los materiales que utilizan, etc. Bien. Entonces, ese sería nuestro aumento final. Esa es la, claro, la postura, que ya te digo, no es nada decisivo aún. Porque las audiencias públicas no tienen una fuerza obligatoria. Son debates abiertos en los cuales invita a las personas que tienen un interés legítimo a plantear su postura. ¿Estuviste ahí en representación? No, no pudimos ir porque teníamos agenda con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor haciendo una jornada de capacitación. Bien. Así que justo coincido. Pero en otras audiencias públicas sí estuvo la misma. Sí, sí, sí. Presente. Sí, no estaba yo porque estaba la doctora Marcela Bayro antes y ella ha estado presente en las anteriores. Bien. Entonces, un aumento que empezaría a regir, ¿cuándo? A partir de abril sería. De abril. Abril de este año. Bien. Se están evaluando fórmulas, ¿sí? Aritméticas distintas para ver de qué manera se van a adecuar las tarifas. Claro. O sea, un 40% aproximado. Aproximadamente rondaría el 40%. Sí, sí. Un usuario que está gastando mil pesos de gas se le iría a mil cuatro cidades. Claro. Bastante. La tarifa. Sí, sí, sí. Se evaluaron otras cuestiones también. Las empresas proveedoras del servicio propusieron que para... Para aliar, digamos, el... El aumento. Claro, el aumento de los meses pico que son tan elevados, ¿sí? El usuario pudiera optar por un financiamiento, ¿sí? Del pago de esos periodos. Como venimos haciendo ahora y que lo vamos pagando. Claro, como se hizo el diferimiento en su momento, que se postergó el pago del aumento en cuatro cuotas, digamos. En cuatro cuotas. Entonces, sería algo así, pero en una cantidad de cuotas más extensa. No se habló de qué manera se va a financiar, ¿no? Claro. Si serían cuotas congeladas, si serían cuotas con algún tipo de interés. Son todas cuestiones que después, obviamente, nosotros nos vamos preguntando. Claro. Y bueno... Porque después te empiezas a juntar, ¿no? Claro, claro. Se te junta al final alto el mes, ¿no? Porque se te despieren distintos meses, pero se te empiezas a juntar con el otro. Es un tema, ¿no? Antes de seguir con el tema de la recategorización, te quiero preguntar algo sobre la boleta. Esta desdobles que hacen de mes, ¿tiene algún costo para nosotros? No, no. No tiene que tener ningún costo. No, no. Perfecto. Eso es importante saberlo porque se había hablado de que a algunos le venía con costo adicional. No, no, no. Entonces, no tiene que tenerlo. No, no. Perfecto. Uno siempre puede observar el gasto y después vemos los dos pagos. Bien. En cuotas iguales. En cuotas iguales. Y esas dos cuotas sumadas son igual al gasto, al consumo que tuvo la persona en ese nivel. No tiene que tener un costo adicional. Perfecto. Bueno, estás planteando una nueva recategorización. ¿Qué pasa con la que ya tenemos? Bien. Bueno, en abril del año pasado se logró, a través de estos trabajos que se venían haciendo en las audiencias públicas y con notas ante el Enargas, que es el Ente Regulador Nacional del Gas, pedir una recategorización fundada básicamente en las bajas temperaturas que tenemos. Sí. Que se equiparan al sur. Sí, sí, sí. Se equiparan a temperaturas de provincias del sur. Sí, 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 sí. Entonces, si bien se logró un gran avance, porque estábamos en la misma categoría que Capital Federal, como si tuviéramos temperaturas en invierno de Capital Federal. Ojalá, pero no. Sería lindo, pero no. Entonces, logramos que nos consideren dentro de lo que es la subzona de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Exacto. Con otros 25 partidos más que también lograron mejorar su categorización. ¿Eso qué implica? Que la persona usuaria en su categoría pueda ampliar el bloque de consumo. Claro. Sí. Y no tenga que pasar a una categoría más, donde obviamente el metro cúbico sale un poquito más. Un poco más. Exacto. Entonces, nos mantenemos en la misma categoría y todos aumentamos el poder de consumo. Al mismo precio. Al mismo precio. Exacto. Eso fue lo que nosotros logramos el año pasado. ¿Qué pasa? Obviamente, en las facturas quizás no vimos esa mejoría porque paralelamente aumentó el costo del gas. El costo del gas. Claro. Tuvimos dos aumentos el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí. Dos aumentos tuvimos, por lo cual no se notó. Claro. Entonces, esa mejoría no la pudimos disfrutar. Pero imaginemos si no hubiese estado. Si no hubiese estado, hubiese sido más duro. Así que ahora, ¿qué buscamos? Y ahora, la idea es mejorar esta categoría que tenemos e ir como si fuésemos Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que también es una ciudad con temperaturas muy bajas, promedio, en el periodo de invierno. Invierno. Para ser. Eso, obviamente, necesitamos hacer una nota con un informe meteorológico, ¿sí? Y las pruebas que... Que lo vimos diario, ¿no? Sí, sí. Nosotros, sí. Pero quizás para hacérselo saber a los demás, necesitamos fundar esa petición con un informe meteorológico donde se vean reflejados los datos, ¿no? Esto lleva mucho tiempo en María Paz, ¿sí, no? Y... Sí, puede llevar, sí, puede llevar un tiempo. Bien, bueno, ojalá que... Si bien ya se viene trabajando partidos como el partido General Puyredón, que es Mar del Plata, que es una UMIC que viene trabajando un montón en esto y con mucha experiencia, también está con la misma postura. Así como pasamos todos de categoría en su momento, en abril del año pasado, la idea es que también mejorar... Bien, nuevamente para todos, ¿no? Nuevamente con ese bloque, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, de a poquito puede ser que vayamos llegando, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya hablamos de todo lo que involucra el gas. Vamos a dar la dirección del OMIC para que cualquiera que tenga una duda o un problema no se quede con los brazos cruzados, no diga, bueno, ya está, perdí un servicio, perdí un producto, porque la verdad que hay que hacer un parate, ¿no? Y que las empresas empiecen a comportar como se deben comportar nosotros también, ¿no? Porque para pedir que se cumplan nuestros derechos también tenemos obligaciones. Entonces que de las dos partes se manejen correctamente, acercarse al OMIC, ¿no? Sí. María Paz, ¿dónde queda el OMIC? El OMIC queda en Chacabuco 383, planta baja. Perfecto. Sí, ahí nomás, ni bien entramos, ya ahí tenemos la mesa de entradas y ahí cerquita está. ¿Horario? Y el horario es 8.14. De 8 a 14, bien, yo les voy a dar 0800-333-0477, 0800-333-0477, es el teléfono de la OMIC para que también puedan hacer consultas telefónicamente. María Paz, me encantó hablar con vos, me encanta que nos cuentes cuáles son nuestros derechos y cómo también nos tenemos que comportar, así que nuevamente invitada. Y bueno, vamos a estar transmitiendo información de la OMIC también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre que me invites, bueno, aquí estaré porque realmente entiendo que es una función primordial también de la OMIC poder difundir y hacer conocer los derechos que tienen los consumidores y usuarios. Por supuesto que sí, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque enseguida seguimos con más información. Gracias. Gracias. Gracias.